Esta es mi vida y lo que me queda es para darte, darte la entera Para cantar de tus bendiciones Todos mis miedos y mis problemas los dejo a un lado, nada me frena Contigo voy a cruzar la meta Y yo sé, que sé, que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca Si tú estás en ella Y yo sé, que sé, que no todo en la vida me va a resultar perfecto Pero contigo yo estoy completo Tengo ganas de amarte, como tú me has amado Dios Tengo ganas de darte mi corazón Aunque vengan las pruebas En tu cruz tengo protección Y si es a tu lado El futuro se ve mejor